El día recién está comenzando y la suciedad es impresionante. La otra cara de la ciudad, la gente que está durmiendo en la calle, que vive en la calle aquí en Termini. Tenemos que hablar de un total de 6 millones de personas que están por debajo de la línea de la pobreza. Miren la falta de mantenimiento que hay en ellas. Miren lo que son estos pozos. Usaron esta reja como si fuera un tacho de basura. Te muestran todo lo lindo y esto nos demuestran que está buenísimo también saberlo. Hola amigos, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Para quienes no me conocen, soy Gonzalo Vázquez y nos encontramos en Roma, en lo que es nuestro primer tour internacional para el canal de YouTube. Ya estamos en la ciudad hace 3 días. Estamos recorriendo, estamos viendo cómo es. Estamos también descubriendo diversas situaciones. Y luego de ver todo esto, decidimos hacer este video. Porque como tantos lados y tantos lugares en el mundo, Roma tiene otra cara. Y les vamos a mostrar la otra cara. Que no tiene que ver con el Coliseo, que no tiene que ver con la Fontana de Trevi, que no tiene que ver con las pizzas y las pastas y los bellos paisajes que también tiene la ciudad. Pero antes de arrancar, les pido que se suscriban al canal, activen la campanita de notificaciones, le pongan like a este video y por sobre todo comenten que de esa manera nos ayudan un montón. Esta es una imagen muy, pero muy típica en la capital de Italia. Como les dije, son las 9 de la mañana. El día recién está comenzando y la suciedad es impresionante. Uno podría llegar a pensar, bueno, hay tantas bolsas porque el día ya terminó y los recolectores de residuos todavía no han pasado. Pero esto no es así. Está recién amaneciendo. Hay lugar aquí, sin embargo, la gente opta por dejar las bolsas aquí. O quienes revuelven la basura, obviamente, no vuelven a ponerlo en su lugar. Y de esta manera arrancamos la camioneta del día de la fecha, justo pasando sobre uno de los costados de la estación de Termini, la estación central, en donde se van a tomar los trenes tanto para ir al aeropuerto como para irse a otros puntos importantes. Y tengan en cuenta lo siguiente, cuando tengan que venir a Termini, es una zona segura, pero un tanto peligrosa. No vayan del lado del McDonald's de Termini, porque en esas calles está un poco caldeado el ambiente, está un poco complicado, un poco explosivo. Nosotros estamos yendo por la otra avenida. Estos son vestigios de anoche, ¿eh? Cervezas, botellas de cervezas por todos lados. Y eso que estamos en la zona transitable, miren aquí, directamente una caja que vaya uno a saber cuántas cervezas contenía. Este es el típico tacho, digamos, de aquí, de Roma. Pero como Agus decía siempre, el tema es que no hay muchos tachos por la ciudad, ¿no? No, no, no hay tachos. De hecho, desde que arrancamos el recorrido hasta ahora, vimos este solo tacho que acabamos de mostrar. No hay tacho, está todo sucio. Vamos a, obviamente, mantener reserva. La otra cara de la ciudad, la gente que está durmiendo en la calle, que vive en la calle aquí, en Termini, que hacen de este sitio su hogar. Allí hay otro también. Entre el turismo, la basura, como decía Agus, y la gente que no tiene dónde dormir, que duermen aquí. Sí, hay muchísima gente durmiendo en la calle, pidiendo. Y ojo con los carteristas, porque en esta zona se concentran mucho más. Para mayores precisiones, vean, aquí, vía Geolitti, 65, el McDonald's, a dos minutos para allá. No recomendamos visitar la calle del McDonald's. Lo vuelvo a repetir. Tengan especial cuidado si deciden ir del otro lado de la estación central, porque puede ser muy peligroso. Ahora bien, ¿cuál es el contexto que atraviesa Italia desde hace varios años? Tenemos que hablar de un total de 6 millones de personas que están por debajo de la línea de la pobreza. Y una tasa de desempleo que subió en este último tiempo al 8.6%. Claro que hay inflación en este momento, como en todo el mundo. Allí está Termini, con mucha carpa, con mucho cuidado vamos a transitar por esta zona para mostrarles, digo, el punto neurálgico del turismo, la estación que más turistas recibe. Miren lo que es esto, gente durmiendo en la calle. Todo sucio. Entre tanto, turistas comiendo, desayunando, como si nada. Y negocios de souvenirs. O sea, es como que es muy notoria la diferencia que hay, al menos en esta zona. La diferencia que también se traslada a los puntos turísticos. Hay mucha gente pidiendo dinero. Pero estamos tan solo a 20 minutos caminando del Coliseo Romano y esta es la situación en los alrededores. Es que uno cuando dice Roma te muestran todo lo lindo y esto no te lo muestran. Otro detalle importante, miren lo que son las calles. Y esta es una calle que está bastante bien. Les juro por Dios que esta es una calle que está bastante bien. Miren la falta de pavimento, como bastante descuidado para los autos que circulan por aquí. Las veredas, como recién se escuchaba AUS, también están muy descuidadas, muy descuidadas. Además de muy sucias. Miren la falta de mantenimiento que hay en ellas. Miren lo que son estos pozos. Otro de los símbolos de la ciudad. Las paredes pintadas, las paredes sucias. La falta de cuidado. Miren aquí, usaron esta reja como si fuera un tacho de basura. Turismo hay en todas partes del mundo. Ciudades hay en todas partes del mundo. Gente que recorre ciudades, que recorre un montón de sitios, hay en todas partes del mundo. Y no en todas las partes del mundo. Hay tanta suciedad, tanto descuido como en Roma. Yo lo asocio mucho más a la gente que vive aquí y no a los turistas. Porque los turistas que vienen acá son los turistas que van a Latinoamérica, son los turistas que recorren Europa, son los turistas que van a Asia. Gente que no ensucia, o digo, si ensucian, ensucian en todos lados. No es que vienen a Roma y tiran la basura en la calle porque sí. Agustina está contenta porque encontró de lo que me estuvo hablando durante tanto tiempo. Claro, estas se llaman las bancarelas. Son ropas muy baratas. Por ejemplo, ese jean que tienen aquí, es euros. Está buenísimo. Hay ropa usada o la gente que tiene mucha plata pone la ropa acá con la etiqueta y la vende súper, hiper barata. Nada que ver con los precios que se manejan en toda Europa, incluso en Roma. Esta es una suerte de feria que es muy buscada por los locales y también por los turistas, como por ejemplo las chicas. Porque la gente viene y deja sus prendas aquí y las revenden a un valor de 3 euros. O sea, súper barato y re de buena calidad todo. Miren lo que son estos vestidos. Es una locura. ¿A cuánto están? 29 euros nada más. Y son de calidad. Digo, la verdad, muy buena opción. Hay hasta medias. Hay absolutamente de todo. Señoras y señores, para un argentino encontrar esto es como encontrar agua en el desierto porque nosotros estamos acostumbrados a distintas manifestaciones. En la calle, que te cortan la calle, te cortan las anillas principales. Aquí no suele ser tan así, pero, pero, aquí sí encontramos una suerte de manifestación. Miren ustedes, esas dos personas levantando el letrero, la policía allí. Los medios aquí cubriendo. Bueno, parece que alguien se la pegó en esta esquina. Es impresionante la cantidad de bebidas alcohólicas que hay. Estuvieron haciendo una muy buena previa por lo que se ve. Este es otro de los detalles que van a ver muy seguido en Roma. Los edificios cercanos a los principales puntos de interés turístico. Si no, miren la cantidad de gente que está cruzando la calle en este momento. No están en un estado ideal como suele suceder en otros países. Miren las paredes, si no, descascaradas. Es que incluso le faltan algunos pedazos, revoques, pintadas y pinturas por allá. Esa es otra de las características distintivas de la otra cara de Roma. Otra recomendación importante, tengan cuidado cuando cruzan la calle en Roma. Suelen frenar, pero la mayoría no. Y van muy fuerte y se ponen histéricos si te tocan bucina. Así que siempre frenen ustedes, vayan por la vereda y tengan mucho cuidado. Bueno amigos, nuestra caminata continúa, nuestro día continúa. El día recién está en pañales, como quien dice, pero tenemos una novedad. Que es que este video ha llegado por ahora a su fin, ¿no? Sí, llegamos al final del video. Sí, lo que me llama la atención es que no tardamos nada en hacerlo. O sea, eso significa que por cada cuadra que hay, hay cosas sucias, hay cosas en mal estado. Hay paredes manchadas. La vida es tremenda. Bueno, miren. Fren un segundo esto, miren lo que es esto. Ahora, esto es ahora en este mismo momento. Entra al pie de Agustina en ese pozo y siguen las calles sucias y demás. O sea, es algo súper característico. Sí, sí. Hay que tener mucho cuidado y más las personas grandes que capaz que pisan mal y se puedan caer. Así que también tengan cuidado con eso. Y como recomendamos siempre en todas partes del mundo, tengan cuidado con los carteristas. Vayan atentos. Si alguien se les acerca a hablar, también tengan cuidado. Sí, ojo con las estafas. Acá en Roma también hay, no muchas, como vimos en París. Pero también tengan cuidado y si alguien les quiere hablar, sigan de largo. Bien. Nosotros nos vemos en el próximo video que subamos de esta hermosa ciudad. Más allá de esto que estamos contando, realmente es una ciudad preciosa, pero preciosa. Será hasta la próxima. Antes de terminar, les pedimos algunas cosas. Sí, que no se olviden de suscribirse al canal, activen la campanita y ponganle like. Nos vemos en la próxima. Chau, chau. Chau, chau.